¡Suscríbete! Si le pongo notas, sonará mejor, siento que al cantar lo ríe el corazón. Si me pongo triste, con solo cantar, con ritmo mi nombre lo triste se va. ¿Escucharon ahí, donde Luquelele suena solo, donde yo no canto? Ahí es donde entran ustedes diciendo su nombre con ritmo. Si están solitos porque mamá o papá están haciendo las tareas de la casa, pueden ir cambiando el ritmo y variando el ritmo de su nombre. Y si están en ronda, cada uno por turno, inserta su nombre con un ritmo diferente. ¡Que se diviertan!